Gracias por tenerme aquí. Es una pena no poder hacer esto directamente con la sala llena. Habrá muchas más personas viendo esto desde sus casas y que en un futuro pronto podamos hacer esto de nuevo, en persona, con preguntas en directo. De entrada agradecer a la fundación que me tengan aquí hoy y que se hayan venido a hacer esta grabación para hablar y para compartir una serie de ideas. He venido antes a hablar con la fundación sobre innovar, sobre cómo hacerlo, cómo se hace desde la perspectiva de quien lo hace. Y hoy querríamos cambiar un poquito las torres y empezar a hablar de cómo se hace desde la perspectiva de quien invierte. Es decir, cómo pueden los inversores ayudar a que realmente la tecnología avance al mercado. No simplemente invertir, sino incluso resolver problemas con tecnología. Así que la conversación de hoy es un poco lo que vemos en la pantalla de arriba, que dice, esto de innovar ahora, ¿qué significa? La pregunta es, ¿qué significa ahora después del COVID o conforme vamos dejando el COVID atrás? Y hemos aprendido que algunas cosas como disrupción quizá no sean tan interesantes. Quizá sea más interesante construir cosas mejores y resolver problemas reales. ¿Y qué significa innovar? Es una práctica, es una habilidad, es una skill, como diríamos en inglés. ¿Cómo lo hacemos? Nos ayudamos de tecnologías. Estas tecnologías tienen que ser nuevas o viejas como herramientas para resolver problemas. Usamos lo que llamaremos la magia de AC Clark, de la que veré hoy. O tenemos que seguir hablando de disrupción predecible, como si eso se pudiese predecir, de producto mínimo viable o de todas estas ideas exponenciales. Y más allá de todo esto, la pregunta clave es, ¿signifique lo que significa innovación? Para todos nosotros, ¿cómo se invierte en innovación? ¿Cómo lo hacemos con éxito? Más allá de innovación, ¿cómo invertimos en tecnologías nuevas? Y vamos a tener que desempaquetar todas estas palabras, ¿qué significa tecnología, qué significa innovación, etcétera? Entonces, el argumento, antes de ni tan siquiera explicar qué es lo que quiero decir yo por tecnología o por innovación, el argumento para invertir en proyectos de tecnología es lo primero que tenemos que revisar. No se trata solamente de encontrar un nuevo Uber o el nuevo Facebook o el nuevo Google, sino que se trata de otra cosa, se trata de descubrir nuevos espacios de oportunidad increíblemente amplios. Es decir, el potencial que buscamos con las tecnologías nuevas o ya existentes es crear espacios nuevos, tan grandes de oportunidad en los que cabe uno y toda la competición. Competimos de otra manera distinta, es creamos nuevas categorías de productos, nuevas categorías de servicios, nuevas categorías de posibilidades. El motivo de invertir en tecnología es dotarse de herramientas para atajar problemas reales y que importan. Nótese que estoy hablando de tecnología como herramienta, no como producto, es una distinción que voy a hacer desde el principio de la presentación de hoy. Y también dotarse de la capacidad de moldear tecnologías. Existe la idea de que las tecnologías salen de la universidad y de repente son como ya productos casi preparados que se pueden llevar al mercado. Y en realidad esto no es así. En realidad hay todo un proceso de moldear, rehabilitar, cambiar estas tecnologías, combinarlas con otras. Es el proceso más divertido hasta que damos con la verdadera innovación y la verdadera nueva organización que resuelve el problema. Dicho de otra manera, las tecnologías por sí mismas no resuelven problemas y el negocio por sí mismo no resuelve problemas, sino que es la creación de nuevas ideas de negocio o nuevas organizaciones que utilizan estas tecnologías como herramienta para resolver problemas reales. Y de eso vamos a hablar. Y en último, lo más importante, evitar el desperdicio de innovación. Cuando hablamos de tecnologías desarrolladas en universidades, hablamos de las obras de talento dedicadas a desarrollar esas tecnologías y abrazamos la idea de fracasar rápido, estamos también abrazando una idea muy extraña, que es vamos a desperdiciar todas esas obras invertidas en la sociedad, en el talento y en el desarrollo de esas tecnologías, en un juego especulativo que lo que genera es desperdicio de innovación. ¿Cómo evitamos esa desperdicio de innovación? Estas son las claves del éxito de cómo invertir en tecnologías. A día de hoy. La dificultad, como empezaba hablando, radica en decir, ¿y estas palabras qué significan? Usamos la palabra tecnología como si estuviésemos todos de acuerdo en lo que significa esa palabra. La mitad de la gente que nos estará viendo hoy estará pensando que tecnología significa cosas electrónicas. La otra mitad pensará que tecnología es solamente cosas digitales o de web, que Facebook es tecnología, es decir, confundiendo la compañía con la tecnología. Otra mitad pensará que solo es tecnología si sale un laboratorio de biotecnología. Otros pensarán que la tecnología se la inventó Ford hace 100 años y ya no ha vuelto a suceder. Hay quien pensará que tecnología es igual a producto y que el iPhone es una tecnología. Hay quien pensará que el iPhone son 500 tecnologías. ¿Qué significa tecnología? No lo vamos a resolver hoy, pero que es que mantengamos la mente abierta de que invertir en tecnología es más que simplemente hacer una página web. Y de ahí es donde vamos a tirar. Y vamos a empezar con eso y lo mismo es que vamos en computación cuántica hoy. Innovación, lab to market, emprendedor, startup, problemas, progreso, son palabras muy grandes que no vamos a definir hoy, pero que todas van a fijarse o van a tener un espacio hoy en nuestra charla. Quizá la que voy a señalar más es las tres que de alguna manera se han vuelto más importantes en los últimos dos años y que para mí me llena de orgullo porque es en lo que llevo dedicando 20 años de mi vida a explorar y a entender desde la perspectiva de quien quiere invertir y desde la perspectiva de quien quiere hacer. Una es lab to market, que es una palabra nueva que se oye en muchos foros en la Unión Europea y en el gobierno americano. ¿Cómo conseguimos que las tecnologías que nacen en las universidades, los artículos, mejor dicho, de investigación que nacen en las universidades, se transformen en tecnologías que nos hacen la vida más fácil o que nos permiten hacer cosas que no podíamos hacer antes? Eso es lo que llevo haciendo 20 años en MIT. De eso hablaremos un poco. Y problemas. Ahora hemos oído, venimos de un tiempo en el que hemos estado hablando de COVID, de medidas, de la cantidad de formularios que tenemos que rellenar para pasar de un país al otro, para venir de Estados Unidos aquí hoy. He tenido que rellenar muchos formularios de aplicaciones web, de tecnologías disruptivas, pero también de disrupción que hemos sufrido. Y ya es un momento de preguntarse, con todas las desigualdades que existen, estaba intentando pronunciarlo en inglés, pero eso no me salía, desigualdades que existen en el mundo actual y las capacidades de tecnología, ¿por qué no estamos usando la tecnología mejor para resolver problemas? Pero la diferencia fundamental entre ahora y el mundo pre-COVID es que antes del mundo pre-COVID aceptábamos disrumpir nuevos mercados como una manera de resolver problemas. Y no creo que ahora a nadie le apetezca la idea de disrumpir por sí. Así que, hablaremos un poco de eso. La mejor manera de entender todo esto que está en abstracto es pensar exactamente en cuál es la tarea. ¿La tarea del inversor o del emprendedor? Y a mí me gusta enseñarlo con la imagen que están viendo sus pantallas ahora. A la izquierda, creo, según como están viendo la imagen, aparece un mapa, que era el mapa que usaba la gente de Europa hace unos mil años, más o menos, y que viene a ser el modelo mental que tenía la gente que se puso en un barco y se va a buscar la India y se encontró otro continente por el camino. Me refiero no solamente a Colón, sino también a los navegadores vascos y a toda la gente que se sabe, y vikingos, que cruzó el océano y se encontró otra cosa. Pero lo importante es saber que el modelo mental que tenían en sus cabezas era el de este mapa. Invertir en tecnología es el equivalente a eso. Con este modelo mental, descubrir que el mundo realmente tiene más continentes. No queremos derrumpir esto. Lo que queremos es hacer el mundo más grande. Encontrar nuevas posibilidades, nuevos continentes. Descubrir esos nuevos continentes. De hecho, la gente con el modelo mental de lo que está a la derecha está ahora mismo pensando en lo que sea Marte. Así que la idea de invertir en tecnología que quiero que tengan en sus cabezas ahora mismo es esta. No vamos a derrumpir esto. Esto es muy pequeño. Vamos a hacerlo muchísimo más grande. Eso es lo que nos permite hacer la tecnología. La mejor manera de pensar esto que tengo en mis clases y en mis conferencias es ligarlo a lo que solía decir el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke. En un escrito que puso en los años 50 sobre las leyes de predicción. Lo que Arthur C. Clarke decía es que cuando un científico eminente, pero anciano, afirma que algo es posible está en lo cierto casi con toda seguridad. Pero cuando este mismo científico afirma que algo es imposible es muy probable que esté equivocado. Esa es la primera ley. La segunda ley es que la única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un pelín en el terreno de lo imposible. Y la tercera es que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Ahora voy a plantearlo desde el punto de vista del inversor. El inversor empieza por la tercera ley. Tiene que creerse esa tecnología que va a parecer indistinguible de la magia cuando esté acabada. Tiene que aceptar el riesgo que conlleva entrar un pelín en el terreno de lo imposible. Y tiene que saber que va a estar invertido en un proyecto que así a primera vista parece un poquito descabellado. Esa es la tarea del inversor. Y por eso todo el miedo del riesgo a la tecnología. Pero esto es lo que realmente sucede y esto es lo que realmente funciona. Y no es tan difícil y es lo que vamos a entender hoy. Pero es bueno saber que esta es la tarea. Pues así, voy a intentar preguntarlo de otra manera. Y si hubiese un modo, basándonos en esas mismas ideas, de testear y eliminar riesgos de los conceptos de inversión. Y si pudiésemos testear hasta diez conceptos nuevos, radicales, que se avalan de tecnología para resolver bromas realmente importantes. Por el capital que se necesita hoy en día, por los métodos actuales, para fracasar en un proyecto de manera predecible. Y si pudiésemos justificar la exploración con estos métodos de proyectos mucho más ambiciosos. Es decir, y quizá que esto sea mejor explicarlo con un ejemplo para que la gente entienda de lo que quiero hablar. A la izquierda en esta pantalla está hablando de Uber. Uber fue una compañía fundada en 2009. Su objetivo era disrumpir. Bien dicho, bien claro, como lo tiene todo el mundo a día de hoy, la disrupción. Esta compañía levantó o tuvo que levantar hasta el presente 25,2 billones de dólares. Estos son billones americanos, así que en el entorno europeo hablaríamos de 25.000 millones de dólares. Para poner esto en perspectiva, esto viene a ser algo así como una quinta parte de los fondos que puede distribuir la Unión Europea al gobierno español. Esto es lo que ha requerido Uber. 30 rondes de financiación, empezado en 2009 y con una IPO, una oferta pública de acciones en 2019. Y la tecnología es una plataforma web. Esta es una manera de invertir. Es una manera que todo el mundo cree querer seguir. De la que hablaremos un polín. Y la otra manera, al otro extremo, es moderna. Que se fundó y se formó de una manera completamente distinta. Esta no es una compañía cerrada o propuesta por un inversor, sino que es una compañía concebida, confeccionada y desarrollada por un método sistemático de creación de compañías avanzadas de tecnología. Y que tengo el placer de conocer directamente y de primera mano porque esta compañía se fundó en Flagship y se inventó dentro de Flagship, que es la misma compañía en la que yo puse en marcha un método de desarrollo sistemático de compañías. Moderna, que es una compañía que ahora conocemos todos y que no conocíamos nadie hace un año, fue fundada en 2010. Ha requerido en este mismo periodo que Uber, 2.700 millones de inversión. Es mucho, pero es una compañía de biotecnología, ha tenido 12 rondas de inversión y salió pública en 2018. Ambas compañías tienen impacto global y ambas representan dos escuelas muy distintas de cómo invertir en tecnología. Pero lo que quiero que todo quede claro en mi exposición de hoy es que no se parecen en nada al respecto del tipo de problemas que atajan. Uber, como ejemplo de tecnologías y de compañías que nacen encontrando a un emprendedor y por un sistema de inversión basado en acompañar unas ideas o acelerarlas, permite desarrollar un tipo de negocios pero no permitiría jamás desarrollar otro tipo de negocios. Y de la misma manera, para avanzar tecnologías al mundo actual y realmente resolver problemas que importan, es necesario crear más modernas. Ser capaces de desarrollar compañías de manera sistemática del modo en que se dice Moderna y del modo en que Flagship sigue haciendo de manera continua. Entonces, lo que quiero hablar hoy son estas dos maneras de entender la inversión en innovación, en Deep Tech y en Lab to Market. A la izquierda de sus pantallas hablo del modelo actual que básicamente implica dos fases. Encontrar al emprendedor y eliminar riesgo a base de montar algún tipo de negocio inmobiliario en paralelo. Las incubadoras, las aceleradoras, etcétera, son básicamente negocios inmobiliarios que recuperan parte de la inversión a base de dar unas oficinas. Y de estos hay muchos y son muchos muy buenos. En Cambridge está Lab Central, que permite a startups de biotecnología tener un sistema parecido al de las incubadoras de otros lugares. Es un modelo de inversión que permite probar poquito a poco lo que hacen los emprendedores y ver. Es comprar el producto poquito a poquito. La pregunta que se tiene que hacer es si para resolver problemas reales, el ir comprando la idea poquito a poquito, realmente funciona. Es el equivalente entre comprar una enciclopedia por fastículos o comprársela directamente. ¿Costará lo mismo? ¿Costará más? ¿Se tardará más tiempo? ¿Tendremos la paciencia para acabar el comprar por fastículos? ¿O podemos pensar en comprar una compañía directamente, la idea, y testearla de otra manera? Y de eso hablaremos en la segunda parte, que es concebir y desarrollar organizaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Y lo voy a decir con estas grandes palabras. Inventarnos la organización desde el principio, incluyendo, inventándonos la tecnología si no existe. Y aprender a reciclar las ideas que no funcionan para poder hacer esto con economías de escala para la propia inversión. Hemos hablado de Uber y Moderna como los dos ejemplos de esas compañías. Entonces, ahora me gustaría hablarles un poquito de que esto, de lo que os voy a contar, nace de toda una experiencia que Vicente os contaba hace un segundo, en la que me he dedicado a hacer esto en todos los lugares del mundo. En todos los lugares del mundo. Me he demostrado ahora mismo que este proceso se puede hacer en cualquier lugar del mundo. Estos son los números más recientes de nuestro programa en MIT, donde normalmente, cuando me preguntan, señalo que tenemos muchas startups que han salido. Pero a mí lo que más me interesa de toda esta estadística es quizá lo que parece un pelín de bajo, que es que hemos cogido tecnologías de todas las disciplinas. Y aquí tengo una lista, desde biotecnología, nanomateriales, fotónica, robótica, ingeniería nuclear, ingeniería civil, inteligencia artificial. En el último semestre hicimos computación cuántica en el espacio y cosas para Marte. Y lo hemos llevado a todos los campos posibles. O sea, lo que hemos inventado es una manera de traducir tecnología a impacto en sociedad. O sea, de llevar tecnología de lo que es básicamente una expresión de un artículo científico a una expresión de verdadero impacto en el mundo real. Y para la sorpresa de muchos, hacemos esto en exactamente el mismo tiempo que cuesta sacar a Google. Hacer un Google o hacer un Facebook. Es decir, que nos hemos demostrado nosotros mismos que esto se puede hacer en el mismo tiempo en el que se hace una empresa de software. Es el método más avanzado que existe. Y cuando nos convencimos de que funcionaba, como bien hemos comentado antes, lo hemos intentado diseminar por todo el mundo. He hecho, y se me acaba de ir la transparencia, pero hemos hecho artículos de la sociedad de Tinkerers. Hemos hablado de, lo he puesto en un libro y este libro lo hemos traducido para hacer este contenido tan accesible a todo el mundo como sea posible. Pero hoy hablamos de dos ideas relacionadas con este contenido. Que es la perspectiva que no recogí en el libro. La perspectiva de cómo se invierte. Cuáles son estas dos opciones. Así que volviendo al tema de la perspectiva, vamos a empezar por la primera. ¿Cómo funciona el acompañamiento de ideas? Este es un buen momento para hacernos esta pregunta porque la mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado a una noción de que el emprendedor está por allí corriendo. Tiene una idea. Le ponemos el sitio en el que viene a presentarnos las ideas y vemos si son buenas porque de alguna manera creemos que es fácil reconocer ideas buenas. Y le ponemos dinero poquito a poquito, vamos probando a ver qué sale. Hay que poner muchas semillitas en varios emprendedores y a ver qué sale. Y de la misma manera una multiplicidad de escuelas de negocio han creado programas para que haya más emprendedores y han instalado la idea, el sueño del emprendedor en más personas. No hay nada malo con esta visión. El problema es que la hemos industrializado y hemos creído que era la única posibilidad. Y ahora estamos esperando o creemos que la mayoría de tecnologías nacen por este camino. No voy a entrar sobre si es verdad o no esa idea. Quizá lo hagamos en el turno de preguntas. Pero lo que quiero enseñar es un poquito qué es lo que pasa en esta manera de pensar. Lo que sale ahora en las pantallas es un poquito el proceso del que estamos hablando. Y quiero enseñar la atención sobre un par de cosas. Así es como funciona el Venture Investment. Tenemos alguien que produce un pitch deck. El pitch, el elevator pitch, como sea que lo digan actualmente en el círculo en que se muevan. Y se dedica a presentar este pitch a muchísimas personas, a muchos inversores, en todo tipo de eventos, en microaceleradoras, en concursos, en lo que sea. Puede llegar a pasarse hasta dos meses haciendo presentaciones. O los inversores pueden llegar a pasarse hasta dos meses escuchando presentaciones hasta que finalmente deciden hacer lo que se conoce como el due diligence de una de esas ideas. El emprendedor habrá pasado seis meses preparando su pitch. Luego dos meses buscando a quien le escuche y que le quiera ver. Finalmente encontrar a alguien que quiere hacer el due diligence y ver si esta idea tiene sentido. Mientras tanto no hay nadie trabajando en esta idea. Todo lo que estamos haciendo es presentar una idea. El PowerPoint es cada vez mejor pero en sí nadie ha hecho ningún trabajo. Finalmente después de unos seis meses los inversores pueden decidir avanzar o no. A estas alturas básicamente la inmensa mayoría de los supuestos emprendedores ha fracasado estrepitosamente con nada más que un PowerPoint. Y hemos perdido todo ese talento en un sistema que realmente lo que tiene es un cuello de botella enorme. Pero imaginemos que realmente se invierte. Entonces lo que pasa, la siguiente parte del juego es invertir en compañías como un inversor tradicional. Lo que quiere decir que la responsabilidad primera del inversor es para con las personas que se han dado dinero. Y su responsabilidad es asegurarse de que esta inversión produce un retorno. Y es la responsabilidad adecuada y legal por la que se tienen que regir. No es resolver problemas reales, no es resolver problemas fantásticos, no es llevar tecnologías al mercado. Es simplemente asegurarse de que pueden devolver el dinero a sus inversores. Y entonces el proceso industrial que hemos creado a lo largo de los últimos 20 años es pasar a una serie de rondas de inversión. En las cuales un siguiente grupo de inversión con un pelín menos tolerancia al riesgo compra de los anteriores una buena parte de la propiedad de la empresa. Así hemos pasado de que en los años 90 teníamos a lo mejor hasta series A, B y C de inversión. A día de hoy en que la mayoría de compañías llegan a series F. Y de hecho esto está ya desactualizado porque hoy estaba mirando Uber que ya estaba en la serie H de inversión. Para que quede claro, para aquellos que no lo entiendan, es como se tipifican los distintos estadios de inversión en una compañía nueva. Se siguen llamando startups, pero yo creo que después de 15 años llamar a Uber una startup es un poquito como diríamos en inglés, wishful thinking. No, quizá en ese momento deberían de haberse graduado, ser un negocio o empezar a pensar en llamarse not for profit. Pero esta es una discusión distinta y paralela sobre mis propios sesgos. Lo importante de este discurso ahora es ver que esto es un sistema de intermediación. No es un sistema de realmente inversión en tecnología. Y no lo tiene que ser. Así que abandonarnos a esta manera de pensar para sacar el lab to market es probablemente una de las peores cosas que podemos hacer. De entrada la otra cosa que es, es muy poco eficiente porque en el primer año de vida del proceso no sucede nada a la idea. Y luego hacer una cosa que no gusta mucho hacer, que es que desde el punto de vista social, mirar a la evidencia y a los resultados de esta manera de pensar. La evidencia es, en 2017, en Estados Unidos, esta manera de pensar, este modo de invertir, que tiene mucho éxito y funciona bastante bien para lo que tiene que hacer, movió 65.000 millones de dólares. Ese mismo año, en Estados Unidos, el mundo de la filantropía movió casi seis veces más dinero. Es decir, que en Estados Unidos, este sistema mueve cinco veces menos dinero que el sistema simplemente de filantropía. O dicho de otra manera, los americanos pudientes, con la capacidad para dar su dinero, encuentran más seguro poner su dinero en filantropía y perderlo, pero apuntar a causas, que ponerlo en el avance de nuevas tecnologías por este sistema. Cuando descubrí esta idea o esta especie de estadística, la primera pregunta que yo me hice fue, ¿y por qué? Tenemos tecnologías pensadas para avanzar en el mundo, tenemos ejemplos de tecnologías que han cambiado como vemos en el mundo. No estoy hablando solamente de las que nos han polucionado y que tenemos que cambiar y volver hacia atrás, estoy hablando de creaciones de nuevas clases medias, estoy hablando del papel de la tecnología en el siglo XIX y XX para incrementar la alfabetización de la población, estoy hablando de tecnologías que hicieron posible la impresión de libros y que han cambiado nuestra propia cultura, nuestra propia educación, nos han hecho una especie mucho más evolucionada. Todas esas tecnologías tendrían que estar totalmente ligadas al desarrollo de causas y además son increíblemente lucrativas, es decir, tiene que haber una manera de tener tecnologías que son lucrativas y que además avanzan las causas, porque tenemos este problema. ¿Por qué entonces no estamos pudiendo juntar estas dos vías? Y el motivo principal es que esta parte de aquí arriba, y por motivos muy buenos, es un proceso puramente especulador, en el que se tiene tanto miedo al riesgo, el riesgo es una palabra tan grande de todo discurso, que realmente vamos a poquitos, acabamos gastando mucho dinero, son los 25.000 millones de Uber, o los 10.000 millones de Airbnb, o los 2.000 millones de Dropbox, etcétera, etcétera. Y perdemos de vista la posibilidad de resolver problemas en el mundo, porque necesitamos una visión a largo plazo para poder hacer eso, y esa visión a largo plazo es incompatible con un modelo especulador como el que está ahí arriba. Pero esto se ha extendido, esta manera de pensar se ha extendido tanto que seguimos pensando en la idea del emprendedor con la idea que invertimos en él, que seguimos invertiendo en la ronda siguiente hasta el punto de que valoramos a los emprendedores en función de cuántas rondas de financiación siguen y cuánto dinero levantan en lugar de cuántos problemas resuelven, o cómo de rápido llegan a crear una empresa sostenible. Hemos llegado a ese extremo casi ridículo de que eres mejor emprendedor si levantas mucho dinero, no si produces mucho dinero. Y luego lo hemos copado en las empresas, las propias empresas tienen procesos de cosecha de ideas que básicamente siguen el mismo proceso. Entonces, esto es a lo que nos enfrentamos, y cuando digo esto no quiero decir que esto sea una mala idea, estoy diciendo que esto es una idea tan grande que nos ha evitado pensar en la otra pregunta, muy importante, y es que, ¿y si quisiésemos invertir en problemas que realmente importan? Invertir en tecnologías para resolver problemas. ¿Y si creyésemos que del acto de resolver problemas vamos a crear oportunidades para el lucro muy superiores que las que podemos crear compitiendo con otra plataforma para democratizar el sistema del taxi? O sea, ¿y si creemos realmente en eso? ¿Qué sistema, qué proceso de inversión podemos seguir? Entonces, mi tesis, y lo que me he demostrado a mí mismo a lo largo de mi experiencia, es que esa manera de pensar es más compatible con la tecnología de lo que es esta manera de pensar de aquí arriba. Y quizá por eso vemos muchas incubadoras con muchos proyectos de software, fáciles de entender, pero pocas, en las que podamos hablar de biotecnología, de computación cuántica, y pocos inversores preparados mentalmente para enfrentarse a la idea de computación cuántica, que en sí parece un poquito scary, que diríamos en inglés. Entonces, de esa parte es de lo que querría hablar. El motivo por el cual no estamos hablando de tecnología tanto y nos centramos en estos procesos es porque para invertir en tecnología y en problemas que realmente importan, hay que tener una manera distinta de pensar y de ver el proceso de inversión. Ahora voy a saltar por muchas transparencias y voy a encontrar la transparencia que realmente quiero explicar eso, que es la que me lleva a la segunda parte de la presentación, que es cómo funciona la inversión en concebir y desarrollar organizaciones con el objetivo de resolver problemas que importan y con la creencia firme de que realmente estos problemas que importan nos pueden llevar a más lucro de lo que de antemano parecería, o incluso de lo que el proceso anterior parece arrojar, a la par que resolviendo un problema que verdaderamente importa y creando posibles trabajos y básicamente progreso. Es decir, hay que creerse que esto se puede hacer. Y hay que creérselo porque todo esto vive en el largo plazo. Todo esto vive en el largo plazo no entendido en el sentido de que cuesta más tiempo, sino que vive en el largo plazo en el sentido de que uno tiene que ser capaz de creer en algo más allá de un año, que es lo que significa el largo plazo. El tiempo es el mismo, pero la creencia hay que mantenerla porque hay que dejar que el proyecto evolucione en su manera. Entonces, este es parte del proceso de lo que estoy hablando ahora, es lo que estoy trabajando ahora mismo en mi propio trabajo, en mi tiempo libre, tanto como en la universidad. Y aquí pongo en inglés las palabras que normalmente utilizamos para describir esto. Hablamos de doing with and doing well, que es esta misma idea de que podemos atajar un problema real, una causa real de progreso social y a la vez hacer dinero, mucho dinero, más dinero. ¿Tiene que ser posible? ¿Se puede hacer? Edison lo hizo, ¿no? También lo hizo Ford. Así que tiene que ser posible también hacerlo de esa manera. Y cuando digo que Ford hizo eso, no me refiero a que Ford o Edison, no me refiero a que tuviese una causa particular, social puramente, sino que realmente levantaron a toda una clase social con una innovación tecnológica. Se tiene que poder hacer, se tiene que poder crear mucho dinero. Estamos hablando de resolver problemas formidables, no explorados. Estamos hablando de empezar a pensar en tecnología como un instrumento, no como un producto, y compartirlo como un instrumento que ayuda a la ingenuidad, a la ingenuidad de todas aquellas personas que creen en las posibilidades de avanzar con tecnología. En la biografía de Elon Musk, él habla de que el principio de SpaceX era la idea de que iba a llevar un pequeño invernadero a Marte y lo iba a hacer con una organización sin ánimo de lucro. Esta es una idea descabellada, lo he dicho en otras presentaciones, es una idea de peregrina. Lo que más me gusta de esa idea es que piensa en la tecnología como un instrumento para servir una causa superior, en su caso, la colonización de un nuevo planeta porque la especie humana necesita dos planetas. Independientemente de lo que pensemos de Elon Musk o de la idea, lo importante de esta anécdota es que piensa en tecnología como un instrumento, no como el producto. Y es una manera muy distinta de pensar que no es posible para nada en la otra visión del mundo. Y lo último es que queremos construir organizaciones concebidas para resolver esos problemas y sacar un beneficio justo de ser los primeros y los mejores en hacer eso. Pero lo hacemos creando un espacio tan grande que hay sitio para la competición también. Esta es la clave, creer que podemos realmente crear espacios más grandes. De que haya hablado mucho de problemas reales, quizás sí que tenga que definirlos un segundo antes de empezar a hablar del proceso que seguimos. Los problemas reales siguen una lógica distinta. Es una lógica distinta porque no funcionan por el método especulado, al contrario, son críticos para nuestra sociedad y son resolvibles con tecnología. Tenemos ejemplos del pasado, de los mismos que hace un rato sobre Edison y sobre Ford. Podríamos hablar de Google, de Internet. Pero son un reto para las tesis de inversión basadas en esta manera de pensar y de invertir que se justifica a sí misma y especula con probabilidades de éxito que rondan el 1 de cada 10 o menos. Una de las cosas que hemos dicho en el proceso anterior es que en el mejor de los casos 1 de cada 10 empresas sacadas por ese método funcionan. Lo cual quiere decir que hay 9 que pasan a aumentar el desperdicio y el despilfarro de recursos y sobre todo de talento. Aquí no estoy tan preocupado por el problema de cuánto dinero se ha invertido en startups que se han perdido, sino qué pena que hemos perdido un talento que estaba preparado para lanzarse al vacío no nos acompañaba y no le hemos dado el método adecuado para tener éxito. Para mí ese es el problema principal. Estos problemas reales necesitan de un enfoque más eficiente para innovar. Este enfoque más eficiente requiere muchas de las cosas que hemos estado hablando. Requiere de tecnologías pensadas como herramientas. Requiere de la idea de reciclar y reaprovechar el desperdicio de innovación. Y esto quizá tenga que explicarlo un segundo. Una de las cosas que más hacemos en mi propio curso, en mi programa en MIT es coger tecnologías que vienen del laboratorio de un laboratorio en MIT y que constituyen básicamente un artículo creado con el fin de publicar un resultado nuevo en una conferencia o en una revista científica y preguntarnos si ahora con esto qué hacemos. Y la respuesta inmediata es que con esto no podemos hacer nada porque eso es un producto final. El mundo académico cuyo objetivo era vivir como un artículo. O sea, lo que realmente estamos haciendo es ahora que sabemos que esta cosa se puede hacer cómo reorientamos o cambiamos la tesis de inversión alrededor de esta nueva posibilidad para crear una organización que se pueda sustentar a sí misma. Es decir, que lo que estamos haciendo es reaprovechar y reciclar un resultado científico. No solamente empujando un producto al mercado. Y esto quiere decir que lo podemos hacer con cualquier tecnología, incluso con startups fallidas. Así que, para poder innovar eficientemente y resolver problemas, tenemos que empezar a pensar en cuántas cosas que ahora hemos desperdiciado podríamos reaprovechar y empezar a correr con ellas. Y tener un proceso que nos permite hacer eso de manera sistemática. Y la tercera es, tenemos que ser capaces de hacer compatibles lo que decíamos antes, las ambiciones filantrópicas con las ambiciones comerciales. Y permitir que se fortalezcan mutuamente. Es decir, tenemos que trabajar sobre el problema para encontrar la expresión de ese problema que nos permite atacar el problema con las herramientas del mundo comercial, las herramientas de los capitalistas, pero con la visión y la ambición de las causas filantrópicas y del progreso social. Se puede hacer salvajemente. El capitalismo, de hecho, está basado sobre esa base. Es decir, que se puede ser perfectamente capitalista y hacer eso. Pero hay que hacerlo. A nivel de proceso hay que diseñar un proceso que permita eso. Si no, no podemos avanzar. Y lo último es creer firmemente en la idea, como que ya he dicho varias veces, que estas nuevas áreas abren un espacio de oportunidad todavía por explorar para hacer el bien y hacer dinero. Que se diría, traduciendo mal la expresión del inglés, doing well and doing good. Ahora esto suena muy abstracto, pero querría volver a traer al mundo de Moderna. Moderna hace 10 años es una compañía que empieza con una idea de oye, ¿y si pudiésemos hacer terapias de ARN? ¿Cómo las podríamos hacer terapias de ADN? Para los que no sepan lo que significan estas palabras, que ahora básicamente son pocos, por las noticias que hemos estado siguiendo, son terapias genéticas frente a terapias de lo que se llama ARN, que es una molécula intermedia. Y que es lo que hace Moderna. Esto empieza con una idea así hace unos 10 años. Y ahora nadie negará, independientemente de cuánto sepamos de la historia de Moderna, que lo que abre Moderna, la demostración de Moderna es un espacio entero de fabricación de ARN que hace apenas unos años era inimaginable, hace apenas dos años. Es decir, compañías como Moderna, compañías como SpaceX, compañías que realmente utilizan tecnología de esta manera, lo que hacen es abrir espacios tan grandes, continentes tan grandes, que lo que se gana es nueva capacidad de riqueza enorme, no solamente en esa compañía, sino en muchas otras compañías, y también, más importante aún, una manera de dirigir el talento que empleamos y que entrenamos en nuestras universidades a las tareas para las cuales se decidieron entrenarse. O sea, que tenemos que pensar de una manera muy distinta para resolver problemas reales y crear esta capacidad, pero también hay evidencia actual de que esto es posible. Para acabar, os voy a explicar un poco el proceso que seguimos. Es un proceso sencillo, pero quizá parezca contraintuitivo por el hecho de que estamos acostumbrados al otro, al de buscar al emprendedor. Y lo voy a hacer un poquito con la idea de Moderna. No porque Moderna sigues este proceso ni porque os esté explicando lo que hablábamos dentro de Flagship cuando yo estuve allí, sino porque lo hace todo un poquito más fácil como ejemplo. Todo empieza con una exploración. La idea es decir, existe un problema muy grande que hay que resolver. ¿Cómo podemos asegurarnos de que resolvemos el problema? Los problemas no se resuelven bien cuando queremos estar en lo cierto con una única solución, sino que se resuelven bien cuando de alguna manera hacemos un mapa del problema y buscamos una manera de crear organizaciones robustas que lo resolviesen. Una organización robusta es una organización que puede tener éxito de muchas maneras distintas, no una que tiene que acertar el proyecto desde el principio. Hacemos una exploración, nos lleva un par de meses. Después de esto, generamos, si nos gusta, una exploración, generamos un plan para lo que llamamos matar la idea. Este plan para matar la idea básicamente es un plan para construir una pequeña organización que intente demostrar de todas las maneras posibles que lo que creíamos era un gran espacio de oportunidad para estas tecnologías en realidad no lo es. Cada uno de los experimentos que haremos irá destinado directamente a eliminar riesgo de la operación. La idea es muy sencilla. Si este proyecto va a fracasar, tenemos dos maneras de saberlo. Ahora, haciendo un experimento que cueste mucho dinero, a lo mejor, pero que nos lo diga en un año o haciendo experimentos poquito a poquito y esperar a diez años a ver si va a fracasar. Y aquí, presentadas las cosas de esta manera, debería ser bastante obvio. No queremos hacer experimentos pequeños, queremos aprender el máximo de cada uno de esos experimentos y queremos aprenderlo cuanto antes mejor. Porque si la idea no va a funcionar, es mejor matarla, no que fracase rápido, no, matarla nosotros activamente, la idea, en lugar de esperar a que muera por su propio peso o por su propia inercia. Así que hacemos eso. Durante un año y medio, prácticamente en secreto, desarrollamos la organización y dentro de esa organización testeamos todo lo que podría ir mal para esta propia organización y este espacio de tecnologías y este espacio de problemas a una escala mayor. Y lo que pasa después de estos doce o dieciocho meses es que lo mismo funciona. O mejor dicho, lo mismo, no conseguimos matar la idea. Entonces, una idea que hemos intentado matar durante un espacio de un doce o dieciocho meses y que no lo hemos conseguido a pesar de haberle echado todo lo que podíamos echarle, lo mismo, es buena idea. Desde luego, nos hemos quedado sin ideas de cómo matarlas y quizá la llevamos a una escala mayor y la intentamos matar a esa siguiente escala. Y ese es el tercer paso del proceso. Después de haber intentado matar a la organización y tenerla ya montada y ver que funciona o que como un humano la podemos matar, la llevamos a escalarla hacia arriba. En grandes palabras, lo que hacemos es hacer explorar un espacio de manera robusta, le eliminamos el riesgo y hacemos un stress test como aquellos stress test de los bancos que se hacían ahí en 2008-2009 y finalmente lo llevamos a la escala de productividad y de escalado. Este método de producción se le falta una cosa para estar completo con las cosas de las que estaba hablando antes y es ¿qué pasa si no funciona? Si realmente conseguimos matarla. Entonces, lo que tenemos y hemos diseñado es una manera de pensar en cómo reciclar estas cosas, eliminar el desperdicio de innovación, reaprovechar todo lo que hacemos a base de crear un nuevo sistema para poder reciclar todos los, lo que diríamos en inglés, insights, todas las cosas que pensamos que han podido funcionar o que podrían funcionar en otro contexto y que se podrían reaprovechar para empezar de nuevo. Esto genera una serie de escalas de economías de escala para la innovación que hacen mucho más interesante seguir inventando en proyectos cada vez más ambiciosos. En el fondo lo que acabamos construyendo es nuestra propia reserva de partes y piezas con las que construir nuevas soluciones y con las que explorar nuevos problemas cada vez más ambiciosos. He hablado de muchas cosas hoy me gustaría cerrarlo un poco con el final de la idea. Si uno piensa en invertir en innovación y en nuevas tecnologías con los procesos de los que he estado hablando hoy al final lo que lo que nos queda es esto. Son tres grandes ideas de las que he estado hablando hoy. Una es ser capaz de explorar problemas sin los límites que impone la especulación. Siendo capaces de explorar ideas hasta diez ideas de manera sistemática con el mismo capital que nos costaría fracasar con una única idea si quisiéramos estar en lo cierto. He hablado de crear un entorno en el cual estas ideas estas tecnologías se comparten con una sociedad de lo que llamamos tinkerers que es en el fondo una manera de compartir tecnología como instrumento de manera que no solamente nosotros podamos resolver estos grandes problemas sino que esas mismas tecnologías se vuelvan accesibles a todos esos emprendedores que realmente también quieren resolver problemas de modo que incluso por el otro método también se pueden avanzar en problemas tecnológicos. Y en un tema de estancia he hablado de la idea de reciclar como tesis de inversión un sistema que simplemente invierte en explorar problemas y que fracasa una de cada diez veces es un sistema de inversión muy malo que no permite avanzar en problemas de largo plazo pero la contrapartida es un sistema en el que reaprovechamos todo aquello que no nos funciona para poderlo aprovechar después o dicho de otra manera sabemos cuando tenemos la idea pero no sabemos cuando esta idea va a dar frutos y restringirse en el tiempo a que la idea de frutos ahora es la mejor manera de ir fracasando una de cada nueve de cada diez veces así que hay todo un aparato de reaprovechamiento de recirculación de ideas y básicamente reciclado de startups fallidas que se pueden poner en marcha con lo cual se genera un ciclo virtuoso de inversión tanto para explorar problemas grandes como compartir tecnologías como instrumentos como reciclar lo que no ha funcionado de otros y seguir avanzando en la exploración de problemas y en la inversión cada vez más avanzada y con esto acabó la parte que quería compartir el trabajo que estamos haciendo ahora muchas gracias ¡Gracias!